En este ejercicio vamos a pasar hacia el otro lado Acá les muestro un taxi inteligente Este taxi lleva un sistema de cámaras En el momento lleva un conductor por si algo sucede Pero el taxi se maneja solo, automáticamente con sensores y cámaras Bueno, todavía no nos dan paso, entonces tenemos que esperar Está la marito en rojo todavía, no nos dan paso Ya se puso en blanco, ya pudo pasar Acá los carros no respetan Si lo ven que va uno a pasar Ellos se detienen Acá el peatón lleva siempre la vía Entonces ahí no sé si alcanzan a observar Está descontando 20 segundos 19, 18, 17, 16 Y aquí ya estoy llegando Ahora tengo que pasar al otro lado Entonces voy a oprimir el botón hacia el otro lado Indica la flecha ahí Y espero también que allá me dé el paso Pero bueno, también aprovecho para mostrarles los buses acá como son Así son las rutas de buses Al otro lado todavía no me da paso Tengo que esperar Acá los conductores Ya me dio paso, voy a pasar Acá los conductores de moto No utilizan No utilizan casco Bueno, algunos sí utilizan Pero normalmente Ellos acostumbran a hacer un curso que dicen que les toca hacer Donde les muestran muchos videos de accidentes en moto Por no llevar casco Después de eso pueden utilizar la moto sin usar el casco Vale, les quería compartir eso Gracias